¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo explicativo sobre el Gran Proyecto una vez ya sabido de lo que irá más o menos, porque se vio en el vídeo pasado que enseñé el día 3 de julio, efectivamente. Pues bien, en ese vídeo llamado La Gran Revelación se ve claramente en una pizarra que el Gran Proyecto es un E3. Recordad señores, y este vídeo sobre todo, porque es importante, comentad, dad un like y compartidlo. Bueno, también si queréis podéis suscribiros y activar la campana, porque YouTube no me suele notificar los layouts que subo por copyright, pero bueno. Para hacer que este vídeo llegue a las recomendaciones de usuarios que no me conozcan y así el algoritmo me pueda beneficiar, tal y como sucedió en mis vídeos anteriores. Muchos aquí pensé que yo soy Scorsese, que yo tengo millones y millones y yo puedo elaborar una película. No, por ahora. Porque eso equivale a mucho dinero y la idea que yo tengo para una película de Geometry Dash necesito presupuesto, digamos. Así que bueno, es un E3, pero eso no quiere decir que el Gran Proyecto sea para menos, ya que sigue siendo algo que va a ser un antes y un después en la comunidad. Quizás ahora mismo no sabéis por qué lo digo, pero es por una cosa que aún no os he dicho y va a ser un boom cuando lo diga, pero aún no puedo decirlo, de verdad. Dadme un mes. En un mes o dos, lo sabréis. Pero no ahora, lo siento. El caso es que vengo aquí a daros una oportunidad. Es la gran oportunidad la que tenéis vosotros ahora de participar en lo que es el E3. Ya sabéis que es el Gran Proyecto, sabéis más o menos de qué va el E3 seguramente, para quien no lo sepa. El E3 es una conferencia a nivel global que existe en la vida real que se trata de presentar futuros videojuegos al mercado, a las personas. Eso se hace anualmente, pues un E3 de Geometry Dash trata de lo mismo, mostrar niveles futuros de la comunidad en un evento ahora muy profesional. El año pasado, como sabréis, hice uno, pero en este caso tiene una exclusiva. Este E3 no es el E3 de Geekisterne 2, es el E3 de la comunidad. ¿A qué me quiero referir con esto? En este E3 va a poder participar cualquier nivel de suma importancia para la comunidad. Eso quiere decir, voy a poner ejemplos absurdos para que la gente no teorice y no diga, ah, pues va a aparecer este seguro. Ejemplos muy absurdos. Imaginaos que Ape Team ve el tema del gran proyecto, el vídeo, el equipo que tengo, y quiere presentar su última preview de Blood Swamps en el E3. Bien, pues Ape Team podría presentar un nivel en el E3 y yo, pues lo presentaría de forma profesional, con mi equipo, con mis cámaras. Ellos me pasarían un vídeo de la preview y del tráiler y yo lo pondría. Pues ese es un ejemplo absurdo, no va a suceder, Team New York no va a querer presentar Blood Swamps en el E3, pero es un ejemplo para que me entendáis que otros niveles sí que van a poder aparecer. De hecho, ya tengo más o menos confirmado dos o tres que no son míos, que ellos me han pedido que quieren estar. Yo perfecto. Así que, para que lo sepáis, si conocéis algún proyecto de calidad alta que esté más o menos así terminado por octubre, noviembre y quiera ser presentado de forma profesional, decirle que me contacte y que yo posiblemente pueda ayudarle a que su proyecto lo vea un número de personas considerable, teniendo en cuenta de que, bueno, pues esto va a ser un evento en la comunidad, lo que yo voy a hacer. Pero bueno, después de todo esto, vamos a hablar de lo que trata el vídeo de hoy. Y es que esta es, quizás no la última, pero sí una de las últimas oportunidades que tenéis vosotros, la audiencia, de participar en el E3. ¿Por qué digo esto? La deadline de los proyectos que tengo yo haciéndose en el E3 es el 1 de septiembre. Entonces estamos diciendo que en agosto se debería terminar todo y aún nos faltan algunos layouters y algunos decoradores para finalizar todos los niveles que tenemos ahí. El tema de la decoración y de los layouts, buscamos calidad alta prácticamente, en plan, de layout sobre todo sí, layout es gameplay, necesito un gameplay adecuado porque es lo que se va a ver jugar. Pero decoración son cosas muy específicas las que estoy buscando, entonces no las voy a mencionar aquí porque si las digo ya se sabrán algunos de los niveles que participarán en el E3. Entonces para vosotros preguntarme si podéis decorar o no, simplemente lo que tenéis que hacer es ir a la descripción, en mi Discord, mi GXterne, hashtag 4104. Me mandáis solicitud de amistad y muy importante, muy importante, no os quedáis ahí hasta que yo os responda. No, directamente yo soy una persona, una buena persona que tiene los MDs abiertos para que cuando me mandes una solicitud de amistad puedas hablarme al instante. Entonces directamente ponme solicitud de entrada a el E3 2022 y me mandas lo que me tengas que mandar, layout, decoración o a lo mejor un proyecto de un amigo tuyo o tu proyecto si quieres que entre en el E3. Y ya está, eso es lo que tenéis que hacer. Espero que estéis muy ansiosos porque como digo hay cosas del E3 que aún no sabéis, que os van a hacer mucha ilusión cuando la sepáis. Compartid el vídeo, dadle like, publicad un comentario para que el algoritmo de YouTube me ayude a posicionarlo alto como fue el gran proyecto o la gran revelación que, madre mía, esas 170 personas casi que hubo en el estreno, yo no me lo creía. Pero muchísimas gracias a todos. Si tenemos eso de estreno solo en el trailer, en el teaser, no me quiero ni imaginar lo que sucederá cuando me ponga a emitir lo que es el E3. Así que bueno señores, espero que os haya gustado el vídeo, que os ayude a informaros bien. Recordad, E3 2022 Coming Soon para la comunidad, para vosotros jugadores. Y nada, nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!